La opinión de Esta reforma que es una demanda de la sociedad Sea por fin una realidad Necesitamos de 13 votos más El PRI ya ha contribuido Con los primeros 13 votos y la iniciativa En los términos que la sociedad Que tú quieres, una fiscalía que pueda actuar Sin que esté sujeta a ningún control Y para ello hemos invitado A las demás fuerzas políticas para que abonen Los 13 votos rentantes Y que podamos así aprobar esta importante iniciativa En el PRI tenemos Un compromiso para eliminar la impunidad Y el combate a la corrupción Esta iniciativa es fundamental Y por ello ya nuestros presidentes municipales Se han pronunciado para decir Que estarán apoyando una vez más Una reforma constitucional para que esta Sea una realidad en Jalisco Así como apoyamos la revocación de mandato La eliminación del fuero Eliminar y reducir el financiamiento público El presupuesto participativo Y la paridad horizontal Hoy hacemos un compromiso de todos los periodistas De que haciendo eco a tu demanda Vamos a eliminar Y vamos a lograr que la fiscalía Sea con autonomía plena En nuestro estado para combatir la corrupción Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!